La mañana de este domingo, un incendio cobró la vida de una antigua vecina de 83 años de la ciudad de Porvenir. Bomberos de la comuna Fuequina acudieron a la emergencia y pese a los esfuerzos, la vivienda fue consumida en su totalidad. La hija de la víctima fatal logró escapar, pero no alcanzó a rescatar a su madre, identificada como María Moraima Raimilla Antimán. Bueno, efectivamente, siendo las 10 ABB de la mañana, recibimos una información de emergencia del nivel 132 de Bomberos de Porvenir, donde se nos indicaba que se estaría produciendo un incendio en el sector de las parcelas, específicamente en el sector del loteo Chelnac. Y bueno, las unidades fueron despachadas de inmediato lugar. Cuando llegamos nos encontramos con un inmueble de un nivel de material ligero que estaba ya prácticamente ardida violentamente, con fuego estructural. Lo que Bomberos se abocó a trabajar para tratar de extinguirlo. Y recibimos la información de que habría al interior una persona que lamentablemente falleció producto del fuego y del humo. La tragedia se registró a las 10 de la mañana y la vivienda de la víctima se ubicaba en el sector de parcelas del loteo Chelnac. Una cocinilla habría sido la causa del fuego, lo que deberá ser investigado por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, por orden del fiscal de turno.